bueno mi gente cómo están en esta tarde vengo a hacer este breve vídeo acerca de cómo preparar nuestro sustrato y así para que ustedes puedan ver o sea como más o menos una preparación rápida de lo que nosotros hacemos para que para luego poder tener pues buenos frutos en nuestro huerto bueno lo principal que debemos de tener es siempre un poco de arena tierra negra o tierra de la que usted consiga lo importante es tenerla y nuestro abono que es gallinaza esto que ustedes están viendo los desechos de la gallina pues la caca de la gallina es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro bueno en esta pequeña caja que ustedes están viendo acá yo estoy preparando el abono que vamos a utilizar dentro de a lo mejor un mes y medio pero aquí vamos a sembrar vamos a utilizar esta tierra para sembrar unos tomates y si queremos ver buena producción pues tenemos que tener una tierra bien rica bien rica bien abonada o sea y esto lo vamos a hacer con la gallinaza la tierra negra y la arena que estaba está moviendo acá ya la caja está media del compuesto o el preparado que nosotros estamos haciendo y lo que estamos haciendo son capas que estamos preparando vamos a la gallinaza después que tenemos la tierra como ustedes están viendo acá tierra tierra negra de la que sacamos de la funda entonces vamos a la gallinaza se ve un poquito asqueroso verdad y un poco y el olor no es muy agradable pero todo sea por por nuestra comida verdad de manera natural la bandera orgánica es un poco asqueroso bueno pues esto lo que estamos haciendo vamos esto imagínense sacra de lo asqueroso y lo maloliente y piensa que es un bizcocho que usted está decorando verdad entonces hacemos le ponemos estas capas de esa gallinaza que ustedes están viendo luego tomamos tierra a mala funda tomamos tierra en la tierra negra y las regamos por encima del estiércol de gallina tratamos de cubrirlo completo le puse la mano pero no fue la de la gallina para la tierra y aún así también nos la lavamos pero como no tengo guantes mejor prefiero andarle un poquito de lejos a la caca de gallina bueno ustedes también está cubriendo o sea ya está cubierto totalmente volvemos y tomamos gallinaza recuerden aquí están todos los desechos de la gallina y hacemos nuestra capa o sea esto está por capa todo lo que ustedes están viendo aquí son capas una capa de tierra ya la arena ya la arena se me acabó pero la de abajo la tierra la mezclamos con arena y y procedimos a a utilizarla ya que tenemos a otra capa como ustedes pueden como están viendo ahí entonces procedemos nuevamente a utilizar tierra negra o la tierra que ustedes tengan porque aquí los ricos de la tierra no importa que sea negra o el color que ustedes la que ustedes puedan conseguir si es negra mucho mejor pero aquí lo que le va a dar la riqueza a la tierra luego es la gallinaza hacemos este proceso hasta que la caja se llena por completo como ven tierra y y así o sea ya esta caja se nos llena con otra capa de gallinaza y esta otra capa de tierra se llena duramos un mes a la semana venimos y cuando ya haya botado todo el líquido porque la caja va a absorber todo el líquido entonces nosotros con la pala plana como ustedes están viendo acá entonces procedemos a mezclarla la llevamos a una cubeta donde ustedes quieran luego la dejamos ahí nuevamente y volvemos y al mes cuando vayamos a utilizarlo todo está todo está integrado o sea ya no hay gallinaza no hay caca de gallina no hay arena todo está uniforme todo está unido todo está mezclado y entonces ahí ya cuando no tengamos cuando la tierra no esté ni caliente ni tenga mal olor entonces la utilizamos para para sembrar nuestros 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 tomates o los que ustedes vayan a sembrar en esa tierra también si tiene hoja seca pues agregue le yo ahora mismo me recordé que tengo la hoja seca por allá esta otra capa yo lo que la voy a formar es con hoja seca y tierra porque eso es bueno cuando la hoja se decompone pues también agregan se convierten en materia orgánica para la tierra y todavía se convierten aún se convierte más rica para sembrar nuestras plantas está esta es la manera de hacer este tipo el sustrato que yo utilizo para mi planta esto para cualquier planta recuerde está listo cuando ya no tenga un mal olor cuando ya no caliente entonces usted puede utilizarlo y usted verá como su planta se lo van a agradecer pues ya saben este es el vuelto en tu casa cualquier duda pues estamos aquí para ayudarnos a ayudarle a resolver de dónde obtenemos la gallinaza de la gallina que usted está de la gallina que ahora se está acostando pues tenemos el resultado pues ya saben hasta la próxima cualquier duda no pues estamos para servirle puede encontrarnos como el vuelto en tu casa puntocom y puede encontrarlo en las redes sociales hasta la próxima